Los casos de conjuntivitis suelen incidir bastante en esta época debido a los cambios de temperatura y el aumento de infecciones virales. Y existen diferentes causas también que pueden provocar este padecimiento que aunque es relativamente común debe detectarse a tiempo ya que en caso de no tratarlo podría ser peligroso para nuestra salud visual. Llama al canal y nos explica por qué. Ojos enrojecidos, inflamados y llorosos son los síntomas que caracterizan la conjuntivitis, una de las afecciones del ojo más frecuentes en el mundo. Los principales tipos de conjuntivitis según su causa son conjuntivitis viral, ocasionada por un virus como un simple resfrío. Este tipo de conjuntivitis es muy contagiosa pero usualmente desaparece por sí sola en algunos días sin necesidad de tratamiento médico. La conjuntivitis bacteriana causada por una bacteria. Este tipo de conjuntivitis puede ocasionar serios daños al ojo si no se trata. Y está la conjuntivitis alérgica, ocasionada por irritantes oculares como el polen, el polvo, la caspa animal en individuos susceptibles. La conjuntivitis alérgica puede ser estacional o aparecer en brotes durante todo el año. ¿Cuáles precauciones simples debemos seguir para evitar la conjuntivitis? No comparta elementos de higiene personal, paños, toallas y maquillaje. Nunca comparta sus lentes de contacto con amigos. Lávese las manos con frecuencia, especialmente en lugares públicos. Y limpie con frecuencia superficies como mesas, artefactos de baño y celulares. La conjuntivitis suele durar entre 3 a 5 días luego de ser diagnosticada. En tu salud, Jamel Canán.